El Instituto de Cultura puertorriqueña y el Instituto Alejandro Tapia y Rivera y su Compañía Nacional de Teatro presentan Sirena de Francisco Arribí Versión y dirección de Roberto Ramos Pérez Uno de los grandes clásicos de nuestra literatura dramática Desde el 9 al 18 de junio, en el Teatro Arribí ¿Cambiarías tu raza por ganar el amor de un hombre? Gracias por ver el video Gracias por ver el video